¡Me voy para el callao! Nene, ven para acá, ven para acá Cuando tú quieras pasar un rato bueno Ven para acá, ven para acá Cuando tú no tengas quien por ti pague tus deudas Nene, sale a buscar, sale a buscar Eso sí yo te aseguro, no encontrarás No encontrarás ¿Quién te da cariño? No encontrarás ¿Quién te diga china? No encontrarás ¿Quién te compra un carro? No encontrarás ¿Quién te diga cosas buenas? No encontrarás ¿Quién te diga mina linda? No encontrarás ¿Quién te compra un carro? No encontrarás ¿Quién te diga cosas buenas? No encontrarás Ay, qué buena está, nene A gozar, despacio sonoro ¡Bájame, güey! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! Miente de cariño, rico, cosa buena, no me llores nada Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Quien te diga cosa buena, ven para acá No encontrará Sale a buscar No encontrará Quien te diga china rica No encontrará Espacio sonoro 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 Espacio sonoro